¡Hola! Yo soy Mayuri Chin y soy parte de Lemblus en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponde. También les recordamos que tenemos nuestra página de lemblus.info en donde varios colaboradores de Lemblus empiezan a escribir su manera de percibir las cosas y textos que les ayudarán a entender un poco de qué hablamos siempre en estas transmisiones y también en nuestras transmisiones que hacemos cada sábado en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México. Recuerden que en estas transmisiones en vivo podríamos contestar alguna de sus preguntas que tengan, solamente recuerden que es importante la apertura, que nos cuenten un poco acerca de la situación que están viviendo y qué pregunta les ayudaría a dar un paso adelante a resolver esa cuestión que tantas vueltas le han dado al asunto. Si es algún sueño recurrente, algún número recorrente o alguna situación que se presente con diferentes personas en diferentes lados pero es como muy repetitiva, qué es lo que les pasa en la vida que podrían resolverlo con ayuda de los ángeles y los maestros ascendidos. Recuerden que es importante que den un poco más de explicación para que se les pueda dar una guía más detallada y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Uriel. Dice, ¿qué tan abundantes se sienten? Siempre es importante que se sostengan en la certeza de que ya lo tienen en todo. Ya se ha hablado mucho acerca de la felicidad, que es la que manifiesta, la que sostiene la energía más alta. Así que, ¿qué tan listos están para comenzar a hacer que esto funcione? Si hay muchas cosas que pueden llevarlos hacia la felicidad, pero en su día a día, ¿qué es lo que hacen? Que los llena de felicidad, que los lleva a hacer ese paso adelante. Dice, paso a paso, siempre van llegando hacia algo que les interesa. ¿Y qué es ese algo? Dice, poco a poco, cada uno ha encontrado qué es lo que le llena, qué es lo que realmente le gusta. Dice, ¿por qué no dedicarle más espacio a este tipo de actividades que les ayuda a ponerse en conexión con lo más alto? Se recuerden que es necesario que cada uno manifieste lo mejor de sí mismo, que siempre va generado por lo más inocente, lo más puro, lo más amoroso que encuentran en sí mismo. Hacia ello es lo que tienen que extender. Se no importa si algunas veces se enojan, se enjuician. Esas cosas simplemente déjenlas pasar, como en las meditaciones, simplemente céntrense en ustedes mismos y vean qué es lo que están expresando en el mundo. Hay muchas personas que interactúan con ustedes, pero ninguna tiene tanto poder como ustedes mismos. Recuerden que ustedes son quienes otorgan el poder a algo externo o lo ponen adentro en algo que los unifica con la unidad, con Dios, con el amor. Siempre va determinado con la intención que le pongan a cada acción y la acción que otorgan. No solamente es algo que se van a quedar ustedes mismos, sino es algo que van a dar. ¿Qué es lo que dan a cada paso? ¿Qué es lo que van a otorgar? Eso es importante. No solamente van a accionar hacia sí mismos, sino hacia los demás. Es como si fuera una explosión, pero mejor que sea una explosión de amor y no solamente una explosión de juicios. no tiren la basura. Porque cada pensamiento dual simplemente manifiesta situaciones que no son tan agradables para unos o para otros, pero que no sería mejor que cada uno manifestara los mejores pensamientos y desde ahí se unificara con su acción. Recuerden unificar pensamiento, sentimiento y voluntad. Todo desde el sentimiento unifica y desde ahí todo comienza a disolverse. El ego comienza a disolverse y el amor llega a la manifestación instantánea. Sé que tan listos están para comenzar a manifestar esta parte en ustedes mismos. O siguen con la idea de que necesitan el paso a paso y que necesitan aprender una serie de lecciones para poder soltar y realmente ser felices. Dice, si la felicidad ya está a su alcance, ¿no sería mejor tomarlas? ¿Qué tan listos están para ello? Es el mensaje de Arcángel Uriel, que nos deja mucho para pensar, ¿no creen? Siempre nos están preguntando acerca de cómo obtener la abundancia, cómo ser felices y qué tal si la respuesta siempre estuviera en nosotros. Simplemente es momento de dejar de ponerle tanta atención y tanta importancia a las situaciones, a las personas. Si te dan, si no te dieron, ¿para qué ir con tantos juicios? Si no, es mejor volcarse hacia adentro, poner la atención en sí mismos, pero con la intención de conectarse con lo más divino, con lo más alto en cada uno. Y de esa manera unificar la personalidad, del alma y el ser superior para que se manifiesten en el aquí y en el ahora. ¿No creen que sería mejor? Y ahora vamos a seguir con la meditación y también los invitamos a que visiten nuestra página de dreams.soloelamorreal. Recuerden que hacemos las pulseras con las mejores intenciones para ayudarlos a recordar todas estas lecciones que nos dan los maestros, la abundancia, el acompañamiento, el amor, la salud, hasta el cuidado. Muchas veces hay personas que nos dicen que son muy sensibles y sienten los ataques psíquicos, como lo llaman. Entonces, en lo que aprenden a ir atentos a solamente el amor, que solamente el amor es real y desde ahí nada los puede tocar, desde ahí todo se disuelve. Las cosas pueden, los objetos pueden ayudarles a recordar esa realidad y hacerla uno en sí mismos. Así que están a su disposición. A quien quiera visitar nuestra página, ahí está. Y también estamos en Instagram. Recuerden, la dirección es dreams.soloelamorreal. Y ahora vamos con la meditación de Arcángel Uriel, que nos va a hacer favor de guiarla. Entonces, recuerden que este es un espacio para ustedes. Busquen un lugar que estén cómodos, donde no los interrumpan, donde estén concentrados. No vayan pensando en, tengo que ir al súper, tengo que hacer esto, ya no me alcanza el tiempo. Dense un espacio. Es momento de procurarse, ¿no creen? Así que vayan certeros y búsquense un lugar donde puedan estar sentados, acostados. Recuerden no cruzar manos ni piernas. Y sobre todo abrirse a recibir, porque para eso están estas meditaciones, estos mensajes, para ayudarlos a dar un paso adelante y ayudarlos con un paso a paso que los ayude a callar la mente. Y en este caso dice Arcángel Uriel, que nos ayudará a manifestar una mejor versión de ustedes mismos a través de reconocerse. Así que los invitamos a que cierren los ojos, se concentren en la respiración y haganse conscientes del aquí y del ahora. Dejen pasar cualquier pensamiento que no tenga que estar en el aquí y en el ahora. Simplemente visualicen cómo su respiración va entrando y es de color dorado intenso. También va acompañado de violeta y los lleva hacia un lugar de paz en donde está todo sereno, tranquilo. Están felices. ¿En qué lugar se sienten así de felices? ¿Qué situaciones los lleva a la paz? Hace a esa sonrisa sincera. Recuerden esta sensación, este sentimiento de amor. Siéntanse rodeados de ángeles, de maestros ascendidos. Los seres de luz los acompañan, los guían, los guardan. Vayan protegidos con el arcángel Miguel. Siéntanse seguros. Y vayan visualizándose a ustedes mismos, a su cuerpo, ya sea desde lo material hasta lo etérico. Comiencen a ver cómo todo se llena de luz dorada, cómo comienzan a irradiarse. Y cada uno se permite ver más allá de lo que manifiestan los sentidos. Comiencen a extenderse. Visualícense como soles que se irradian, brillan. Incluso irradian calor. Cada uno a su paso vaya tomando respiraciones y en cada respiración expándanse. En cada exhalación expándanse un poco más. Inhalen y visualicen cómo se llenan de luz dorada. Exhalen y vayan expandiéndose felices. Recuerden que es importante que vayan felices. Que se sientan merecedores. Perciben cómo se sienten en este momento. Qué sensaciones les llegan. Qué sentimientos es el que tienen. Si necesitan soltar algo, ahorita es buen momento. Transmútenlo en llama violeta. Y vayan soltando todo aquello que ya no requieren. Simplemente vayan en apertura. Sientan cómo la abundancia llega a ustedes. El conocimiento que ya es en ustedes comienza a despertar. Ya es el tiempo de que muchos más comiencen a recordar de dónde vienen y por qué están aquí. ¿Qué es lo que vinieron a hacer a este mundo? ¿Qué es lo que decidieron hacer en esta encarnación? Ábranse a escuchar sin miedo. No hay juicios, no hay expectativas. Sean honestos consigo mismos. Sean amorosos, sean humildes. Dense el tiempo para visualizarlo, para sentirlo. Quizá en el momento no lo escuchen, no lo hagan consciente. Pero una parte de ustedes ya lo va obteniendo. Confíen en ello y no desesperen. Permitan que esta cascada de luz dorada llegue a ustedes. Que lo revitalice y que manifieste la mejor versión de ustedes mismos. Comprometanse a ello. Comprometanse con ustedes mismos, con su alma, con su propia tarea de vida. Quizá ya ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que hicieron contacto con esta parte divina. Pero siempre permanecen ustedes. En cada uno de nosotros permanece latente. Sin juicios, sin culpas. Siempre está ahí, no importa qué. Simplemente a veces se olvidan de voltear hacia allá. Pero ahora es el momento. Abre el corazón y siéntelo. Abre el corazón y siéntelo. Siente como esta luz llena todo tu cuerpo. Siente como te vas expandiendo. Y vas reconociendo y aceptando lo que ya es en ti. Perciban su cuerpo a todos niveles. Perciban como toda esta energía permea en ustedes. Ya es en ustedes. Háganse uno con su posibilidad más alta, con ustedes mismos ya resueltos. Y desde ahí, hagan. Recuerden que en cada momento, a cada instante, siempre pueden regresar a este lugar seguro. Y poco a poco, váyanse haciéndose conscientes de su cuerpo físico, de la aquí y de la ahora. A través de la respiración, tomen tres respiraciones profundas, con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Búsquenme en iTunes como Mayuritzin. Y ahí pueden descargar esta meditación y la canalización de Arcángel Uriel. Que espero que les ayude, que lo pongan en práctica. Me parece que es una meditación muy poderosa. Y que Arcángel Uriel nos hizo el favor de hacérnosla llegar, para que conectemos con nuestra parte divina. Que siempre está ahí, solamente es cuestión de atención. Recuerden que donde está su atención, está su realidad. Así que los invitamos a que siempre se pongan atentos hacia lo más amoroso. Si la decisión está en ustedes, ¿por qué no decidir por lo mejor de cada uno, no creen? Y yo me despido con esto. Y les recuerdo que también doy consultas personalizadas, con costo, vía Skype o por videollamada de Facebook. Si quieren mayores informes, escríbanme a la página de Sanación Unificación, Rayo Luna. Y ahí les doy más informes. Doy canalizaciones y reiki de unificación. Unificar, personalidad, alma y ser superior. Yo soy Mayure Chin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.